Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Muchos ya escucharon el super pegajoso tema que han lanzado el super popular El Alfa el Jefe y la nueva revelación del dembow y del bajo mundo Braulio Fogón en donde se escuchan ráfagas delíricas de los dos artistas que según los fanáticos son indirectas casi directas para el también artista urbano Rochi RD quien lanzó su tema illuminati junto al puertorriqueño anuel AA recientemente. Sabemos que el rollo entre El Alfa y Rochi RD ya venía desde hace tiempo pero porque le tira Braulio Fogón a Rochi RD ahora pues aquí te explicamos con la gran pegada repentina que está teniendo Braulio Fogón con temas como Bagre, Dididi, La 70 entre otros era muy solicitado para ser entrevistado por distintos medios noticiosos y a cualquier persona que lo escuchaba responder las preguntas que le hacían se veía un Braulio Fogón con una gran buena vibra si le preguntaban por un artista decidía no responder y evitando así conflictos diciendo que lo único que quiere es trabajar y que está abierto a grabar con quien sea incluso hasta agradecía a Rochi por alguna vez en su carrera haberle subido un post apoyándolo en su Instagram. Pero luego de toda esta buena aura sale a la luz la noticia de que el cantante Rochi RD en las discos que iba a presentarse le prohibía a los DJs tocar las canciones de El Alfa el jefe y a la vez de Braulio Fogón que ya estaba haciendo competencia indirectamente por la gran sonada y se menciona que hasta un artefacto de fuego Rochi RD le sacó a un DJ al cual luego Rochi vio a sus redes sociales decidió pedirle disculpas. Es una mala jugada de un compañero del género de su país la cual se vio bien fea y al parecer esto hizo a Braulio Fogón salir de sus cabales y grabar el tema torontontón junto al alfa el punto de Rochi querer prohibirle a los DJs tocar sus temas fue el punto que detonó esta guerra musical en el tema Braulio Fogón sorprendió con su agresivo rapeo haciendo énfasis y recordándole a Rochi que solo con seis temas puso a bailar a toda república dominicana a la vez dice que pronto va para New York porque ya tiene sus papeles ya que muchos conocen el caso de Rochi el cual no puede viajar porque no se le ha facilitado la visa que es necesaria para los dominicanos viajar a estados unidos incluso Anwar ha dicho que va a ayudar a Rochi RD para sacar esa visa la cual se le ha denegado por antiguos problemas judiciales para muchos bien merecido las líneas de Braulio Fogón a Rochi RD para otros piensan que Braulio ya se ha ido de un bando y que esto no le convenía porque los fanáticos de la vía de Rochi se le irían en contra y los tenía a favor pero el mismo lo dice si no el Fogón es contrario Mientras tanto tú qué opinas déjanos tus comentarios y al final te dejo dos videos uno nos enseña porque estuvo en realidad preso Rochi RD ya que muchos pensaban que era por un atraco o darle de baja a alguien y otro video nos enseña 10 datos curiosos de Braulio Fogón que ni te imaginabas así que haz clic en el cuadro que te interese y si no te aparecen los cuadros pues fácil los dos enlaces están en la descripción de este video ¡Suscríbete!